La situación actual de los trastornos de la conducta alimentaria, como podemos ver, al igual que en el resto de problemas de salud mental, está aumentando. Hemos comprobado una mayor incidencia de casos tras el confinamiento, no durante el confinamiento en sí, pero sí tras el mismo, tanto de nuevos casos como de reagudización de casos que ya estaban en atención. Las poblaciones donde se está viendo, digamos, como un repunte, un mayor repunte, no solo es la población adolescente, como habitualmente era, sino también en prepúberes, niñas de 8, 9 años, 10, y también en población adulta, donde antes era más difícil encontrarlo. Podemos hablar de grandes avances en estos últimos 30 años, sobre todo en lo que es una mayor concienciación de lo que es el trastorno, que ayuda a la prevención y a una temprana atención. Se han desarrollado ya programas específicos de atención a este tipo de trastorno y se ha avanzado bastante en el tratamiento conjunto a nivel nutricional y psicoterapéutico, donde es el pilar del tratamiento ya totalmente establecido, así como en la inclusión de las familias como agentes activos en el tratamiento, más que como agentes generadores de patología. Por otra parte, utilizar las redes sociales como recurso terapéutico, más que, diríamos, como mensajería de que el cuerpo ideal es lo que prima, darle la vuelta al tema de las redes sociales como elemento de ayuda. Gracias. 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 Gracias.